¿Eres amada y casa, estudiante universitario o profesional que pasa recontra o ocupado? En Migo, entendemos que pasas a full trabajando en varios proyectos y que no tienes tiempo para cocinar o ir de compras, o que prefieres permanecerse no y salgo en casa. Somos el marketplace de entregas a domicilio 100% nacional, que entiende a los ecuatorianos y los ayuda a ahorrar tiempo, plata y a quedarse en casa. En Migo, con solo unos cuantos clics, podrás encontrar y pedir fácilmente una amplia variedad de artículos, todos entregados directamente a donde los necesites. Ya sea que ordenes los platos más ricos de tus huecas favoritas, hagas las compritas de la semana, adquieras medicamentos, artículos para el hogar o necesites una encomienda, cuenta conmigo. Con nuestra garantía de entrega rápida y segura, ya no tendrás que preocuparte por cocinar todos los días o quedarte con la refribación. Y además, podrás estar seguro en casa. Descarga Migo hoy mismo y disfruta de la comodidad como nunca antes. Migo va contigo.